¡Hola! ¿Qué tal amigos de Resumen de Salud? Nos encontramos en un hotel de la ciudad, en el lanzamiento de Sanofi y su nuevo producto Jellycard Action. Jorge Mendieta, gerente del producto, nos va a contar más. Claro que sí, estamos en el lanzamiento de Jellycard Action, un miembro más de la familia Jellycard. Actualmente tenemos Jellycard FortiGel que es enfocado a la salud articular y Jellycard Action viene a hablar sobre la salud de los músculos. Con el pasar de los años los músculos van perdiendo tonicidad y Jellycard Action lo que trae es 20 gramos de proteínas bioactivas para fortalecer los músculos. Sobre todo para personas arriba de 40 años, porque a partir de los 40 años empieza un periodo de deterioro del cuerpo, incluidos los músculos. Obviamente también está prescrito para deportistas que tienen que tener un alto rendimiento y por ende puede que empiecen a tomarlo antes de los 40 años. Pero para el público en general, que no es un deportista amateur, sería como más que nada para mantener los músculos después de los 40 años. ¿Cuál es el objetivo de ustedes como empresa con este nuevo miembro de la familia Jellycard? Nosotros queremos crear una plataforma de movilidad para el consumidor, proteger la parte articular y proteger la parte muscular, porque son los componentes que van a hacer que tengamos una vejez, con una movilidad funcional. Todos queremos llegar a vivir 80 años, pero queremos llegar a los 80 años con movimiento, sin tener que depender de otras personas para hacer nuestras cosas. Nos encontramos con el Dr. Francisco de la Rosa, especialista en medicina deportiva, quien nos va a hablar de por qué se pierde masa muscular y a qué edad es más frecuente. Cuéntenos, doctor. Gracias por recibirme. Y realmente el fenómeno de sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular que tiene que ver con la edad, es una preocupación a nivel mundial. Ya se sabe que, por ejemplo, a partir de 40 años, por cada década de la vida, nosotros podemos perder 8% de masa muscular. Ya a partir de los 70 años, entonces nosotros perdemos 15% de masa muscular por cada 10 años. Es decir, que es un problema serio. Y esto conlleva a aumentar el riesgo de fragilidad en los pacientes envejecientes, disminuye la función, disminuye el rendimiento de estos pacientes y, por consecuencia, al perder nosotros fibras, particularmente de contracción rápida, perdemos esa respuesta que es necesaria en estos pacientes, por ejemplo, al momento de caerse o al momento de hacer actividades básicas de la vida diaria. Además de eso, se ha demostrado que esa pérdida de masa muscular se relaciona con fragilidad y los expone entonces a mayor riesgo de adquirir una que otra otras enfermedades. La prevención se da a través de ejercicio y buena nutrición. Dentro de esa nutrición, la participación o la utilización de alguna suplementación, como los pérdidos de colágeno bioactivo, entonces realmente le brindan un plus adicional a esa prevención. Pero la base o los cimientos más importantes son la actividad física, la buena nutrición y la suplementación adecuada. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.